Música Cuando yo viví en la costa central de California, viví en este estuario que fue declarado Santuario de Pájaros. Salía a tomar fotos y de alguna manera volvía a abrazar la fotografía, era donde yo me sentía cómodo, donde soy yo, mi cámara. Mi cámara es una extensión de mí y una manera de comunicarme con el otro, aunque el otro sea un pájaro. Música Hay algo que es juguetear con el tiempo. Hay cosas que solo sucedieron en una cuatro milavo de un segundo. Quiere decir que en un segundo hay cuatro mil oportunidades. Música Hay algo curativo en la belleza. En un amanecer te presenta la oportunidad de un nuevo día. Es el optimismo absoluto. Música La naturaleza me da mucha paz, te pone en contacto, nos hace redescubrir que somos parte de. Música Todos somos buscadores de belleza, todos sabemos que la belleza es curativa. Lo que yo digo es que la belleza está en la naturaleza, mucho más cerca de lo que vos pensás y muchas veces es una cuestión de observar. Música 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 Llámese Big Bang, llámese la gran explosión. Lo que lo llame somos todas formas de vida que tenemos casi todos los mismos elementos originales. Música Y todos estamos interconectados. Si hablamos de divinidad, somos todos divinos. Música 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 Música